Bueno, en primer lugar porque es ilegal. Hay una ley que rige los procedimientos, los recursos administrativos ante decisiones que adoptan las autoridades del Estado. Esta ley prevé el derecho de todos los ciudadanos de recurrir cualquier decisión con la que no estén de acuerdo. Es un derecho que nosotros respetamos y creemos que debe consolidarse, pero establece que corresponde al nivel superior donde se hace el recurso, el decidir si esa apelación es válida o no. ...de frente a la ciudadanía y frente al sistema y el Consejo no ha podido adoptar los derechos de los ciudadanos. ...de frente a la ciudadanía y frente al sistema de seguridad. ...por lo tanto, a raíz de eso, encontrar juntos, es decir, resumo, el módulo de la encuesta en hogar que se recibió. ... Earthquilito está más mala que... ...